Mira, el tema ese particular de la entrega de las becas, como se los he comentado ya en distintas ocasiones, como es un recurso financiero, depende directamente de finanzas, valga la redundancia. Nosotros estamos a la espera y es lo que hemos platicado con la directora de finanzas, porque también es un tema que nos importa, que nos preocupa, que nos ocupa, y en ese sentido hemos estado haciendo la gestión directamente en la dirección de finanzas, y nada más nos piden paciencia, me dicen, nosotros te avisamos en cuanto el recurso esté listo. Queda para este año, no se ha descartado, porque tengo entendido que nuestra otra dirección del DIF municipal, ellos ya comentaron que en la entrega de becas por parte de ellos, pues ya se pospone para el año quinto. En nuestro caso no lo hemos querido descartar todavía, se están haciendo, según me comentan la dirección de finanzas, pues se están haciendo las gestiones necesarias para que este recurso se pueda obtener, se pueda completar. Desconozco porque no es un tema que yo maneje, el tema de los recursos financieros, yo nada más pues soy como la administradora, la gestora ya de ese recurso para el momento de su aplicación, y estamos a la espera de la indicación del aviso, como ya se los había comentado. ¿Ya cuánto tiene de atraso esta entrega de becas? Porque pues la gente lo está señalando, ahorita menciona que el DIF municipal ya hizo la postura, sin embargo el DIF municipal, pues no va a hacer la entrega de dos bimestres que le quedan pendientes para este año y el de enero, pues lo van a hacer como un borrón de cuenta nueva. En el caso del municipio, en el caso de educación, cultura y deporte, ¿se hará la misma situación y no se entregará lo correspondiente al 2019? No, definitivamente no, porque ese es un recurso que ya estaba designado, asignado. Como les comentaba al inicio de la administración, pues yo les pedía mucho a la sociedad, pues su paciencia y consideración por este cambio de administración, y como se venía dando pues toda la dinámica, ¿verdad?, que teníamos que entrar a conocer, a ver cómo estaba la situación en cuanto a los recursos en general, recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales. En este sentido pues hemos ido avanzando. Ha habido cierto atraso, no es tanto tiempo, nosotros entramos en septiembre. En septiembre, según lo que comentan aquí la dirección, es el tiempo, en cuanto se empieza a recibir la papelería, lo cual recibimos y ya lo tenemos bien documentado, y se empieza a planear la entrega, porque la entrega se hace en dos tiempos. Entonces es octubre, ahorita estamos en el mes de noviembre, es un mes pasado lo que tenemos de atraso, y en el supuesto, en el supuesto, que no es una afirmación, que ese dinero no se logre concretar en este periodo, en este año, obviamente la entrega pues tendría que hacer doble. ¿Cuánto es la cantidad de dinero exacta que está pendiente? Son tres millones, un poco más de tres millones lo que se entrega. Entonces no es una cantidad menor, es una cantidad importante, y pues atendiendo las finanzas, que como les digo, no es un tema que le corresponde a la dirección de educación, nosotros estamos en un tema totalmente distinto, pero finanzas está muy aplicado en ese tema. ¿Pero este recurso estaba etiquetado o simplemente es como vaya disponiendo la dirección de finanzas? Se supone, hasta donde tengo entendido que estaba etiquetado, se supone. ¿Qué sería? Sin embargo, pues obviamente, si no se ha entregado, pues es porque el dinero no estaba, ¿verdad? Pero ese es un tema que a mí no me corresponde comentar a fondo, porque ni siquiera conozco a profundidad cuál es la situación. No, 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 no Gracias.